¿Cerdo precavido vale por dos? Ay, ¿cómo así? ¡Qué infierno! ¡Estoy todo pegoste! ¡Oso! ¡Shoo, shoo, boscas! ¡Ay, no! ¡Dormí tan poquito! ¡Yo te ayudo, Beti! ¡Yo te ayudo! ¡Quítamela! 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 ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué calor! ¡Qué soponcio! ¡Qué bochorno! ¡Ay! ¡Es el golpe de calor! ¡Ah! ¡Al menos producción trajo agua! ¡Ay! ¿Me abren una? Yo la haría, pero mis manitas, ¿sabes? ¡No! ¡Son de Miguelito! ¿Ah? ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Quién es Miguel? ¿Cuál Miguel? ¡O sea, mías de mí! ¡De mi mamá me mima mío! ¡Oh! ¡Buenas equipo! ¿Están listos? ¡Sí, sí! ¿Por qué el derroche de plástico por sí? ¡Las vamos a reciclar, eh! ¡Ay! ¡No hay chicharres! ¡Que son biodegradables! ¡Uf! ¡Qué calorcito, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, doctor Simi! ¡Nomás de verlo me da calor! ¿No se está asando con esa bata? ¡Ay, pues sí, pero llueve, truene o me sofoque! ¡Yo a la vida le doy mi toque! ¡Y hablando de... a informar que pa' luego es tarde! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Estás? ¡Ah! ¡Muy buenos días, México! ¡Muy áridas tardes! ¡El rancho de mis primos! ¡Este es un noticiero Simi Planeta con Arturo y su pandilla! ¡Sí, pero háganse para allá, que ya huele a humanidad! ¡Ay! ¡No digas tonterías, Porci! ¡Aquí solo hay un par de humanos! ¡Que siempre los bañamos! ¡Pero rápido y ajicadasos para ahorrar el líquido vital! ¡En el estudio! ¡Como siempre nos acompañan Don Porcino! ¡Ja! ¡Perezoso! ¡Este! ¡Betty Gutiérrez! ¡Y yo! ¡Y nuestro muy querido amigo el Dr. Simi! ¡El servidor, Arturo Islas Allende! ¡Exacto! Arturo, arráncate con el resumen! ¡Vamos, vamos! Somos la especie más inconsciente como lo afirma la ONU Y destruimos más de 10 millones de hectáreas de bosques al año En otras noticias, 2022 se declara el año con peores condiciones de sequía en México Y ante la explotación de mantos acuíferos, Hidalgo está en riesgo de volverse un desierto ¡Ay! Con razón tengo la piel tan reseca Arturo, ¿me pones un poco de vitamina E en las escamas? Ahora no, porque estamos en el noticiero Y en las noticias más alarmantes El jaguar americano se encuentra en grave peligro de extinción Bueno, y la principal amenaza que sufren estos animalazos manchados Es la falta de sueño o los picanos mosquitos ¡Ay! Más bien la cacería, el tráfico de animales exóticos, la construcción de megaproyectos en la selva Exactamente, el turismo nocivo, la contaminación en exceso, la gente que tira basura y le hace daño al hábitat natural de los pobres animales ¡Ay! Eso no es nada, nosotros la sufrimos más acá que allá ¡Ah! Checa, la calor por deforestación hace el trabajo intolerable ¡Obreros del mundo unidos! ¡Exijo mi paquete de beneficios! ¡Más agua menos chamba! ¡Más agua menos chamba! ¡Más agua menos chamba! ¡Ay! Yo ya no puedo pegar el ojo de la calor A ver, si nos quedamos sin árboles, pandilla, no tendríamos ni siquiera sombra, no habría oxígeno Ahora imagínense, el árbol del cacao, de donde sacamos el chocolate, te lo comes y te activas, ¿no? Ahora imagínate que un árbol es tu casa y pierdes todo, te quedas sin casa, así se acaba el hábitat de los animales, pandilla, y de todas las especies de la selva ¡Sí! Pueden desaparecer sin dejar huella ¡Que no quede huella, que no, panzón! ¡No hay! ¡Nadie me entiende! Yo sudo tanto, que se me pegan las abanas ¡Ay! ¡A ti siempre, Pérez! ¡Se compra! ¡Carrafones! ¡O algo de hielo fresco que vendan! Y es que con la tala de árboles perdemos la barrera natural de sombra que detiene la sequía Además, provocamos incendios, Betty, y erosión, pandilla ¡Ah, ya! La deforestación genera que el mundo se vuelva una freidora de gorditas ¡Qué horror! Vamos a acabar dorados al comal, con sed y viendo como el agua cotiza en la bolsa Pero era de Arturo, que me quitó mis valiosas provisiones ¿Qué? Sí, te pido que me des mis provisiones, por favor ¡Es que tengo sed! ¡Venga! A ver, chicos, chicos, tranquilos ¡Que no cune el pánico! Las consecuencias del cambio climático son graves Pero el mundo no se va a acabar porque lo vamos a evitar, ¿verdad, Arturito? ¡Claro que sí! Vamos a hacer grandes cambios, pequeñas acciones Desde nuestros corazones, pero además haciendo las cosas y no diciendo que las vamos a hacer Así es muy fácil, y así es el humano Nomás dice, pero no hace nada y acaba con todo ¿Qué les parece, mejor pandilla, que vayamos a ver la cápsula? ¡Sí, perfecto! ¡Vamos a verla! ¡Qué eran mis aguas! ¡Matemla, dijo la chaga! ¡Ay, chicos! Bueno, vamos a la cápsula y regresamos Talismán, como un amuleto de la buena suerte Ese es su nombre Talismán, con solo 17 años Es uno de los espeleólogos más jóvenes de la península de Quintana Roo Y con él, nos vamos a adentrar en las entrañas del inframundo maya ¡Acompáñenme! ¡Oh, qué lugar este! ¡Increíble! Bienvenido Arturo Te presento las cuevas de Playa del Carmen Que tenemos aquí en la península Y fíjate bien, hay algo súper interesante arriba de ti Todo lo que podemos observar se conoce como roca caliza Esta se forma a través de los huesos de animales que se van muriendo y que van quedando aplastados Esto sucedió hace millones de años pero debajo del mar Y que ahora está pues fuera del agua, está fuera del mar Y es lo que conocemos como la península de Yucatán Este tipo de roca porosa es súper especial porque se formó a través de eso A través de millones y millones de años de animales muertos Que se fueron sedimentando y compactando esta placa que hoy conocemos como la roca caliza En esta península de Yucatán estamos invadidos de estos sistemas De hecho aquí están los sistemas de ríos subterráneos más grandes del planeta Tierra Y esto es sólo el inicio ¿Podríamos platicar un poco de esta formación en específico? Esas formaciones que estás viendo se le conocen como estalactitas Cae la lluvia, se empieza a infiltrar por toda la Tierra Pasa por la roca porosa Llega hasta la cueva Rompe su propia atmósfera Que es como si soltara un gas Imagínate que te sueltas un gas Y después de que te desinflas Pues te caes Y te das un sopetón en la Tierra Y una vez ahí Vuelves a soltar otra vez gas Y estas dos maneras de hacerlo Va dejando esa calcita Que se va pues acumulando Y formando lo que ahora tienes enfrente de ti Que se le conoce como estalactita De verdad tenemos que aprender más A convivir con este tipo de sistemas Estamos olvidados de ellos No les hemos puesto atención por ignorantes Pero por eso estamos aquí pandilla Vamos a conocer más de esto Y a seguir caminando dentro de la cueva Adelante Buena Arturo Bienvenido al inframundo Al inframundo Maya Increíble Cuidado con esta roca Que está un poco resbalosa Claro Ahora estamos en un espejo de agua Y esta agua no llega aquí por casualidad Llega por lo que te conté La filtración que va sucediendo Por el goteo de las lluvias Va pasando por toda esta roca porosa Hasta llegar a grandes cámaras En donde se acumula toda esta agua Y bueno Lo que puedes ver en el agua No es basura Muchas veces la gente piensa Que es algún contaminante O algo por el estilo Pero es todo lo contrario Esto es lo natural de la cueva Es la calcita Y es lo que les mencionaba Que está en los espeleotemas Y bueno Es importante conocerla Porque miren pandilla ¿Qué pasa si nosotros Nos agarramos grasa corporal Y lo ponemos aquí En el sedimento Lo que va a pasar Es que vamos a fragmentarlo Y este es nuestro impacto En el medio ambiente Nosotros no podemos Llegar a una cueva Y ir tocando Todas las estalactitas Y todos los espeleotemas Porque vamos a hacer eso Vamos a hacer un impacto Y vamos a hacer que se fragmente Entonces hay que evitar hacer esto Qué increíble La gente pensaría Que esto es Pues algún tipo de tóxico En el agua Alguna sustancia química Y la realidad es que no Es algo natural Esta calcita es parte Del funcionamiento de la cueva Y qué interesante Cómo nuestra grasa Automáticamente Se repele Con este proceso químico Pues vamos a seguir Descubriendo en la cueva Que no está fácil Andar aquí abajo Pero vale mucho la pena La pandemia sigue entre nosotros Mantén la sana distancia Y por favor No bajes la guardia Cuídanos La hipertensión no controlada Es un factor de riesgo Para presentar complicaciones Por COVID-19 Cuídate Ay, ¿tarde? Ay, no Es tardísimo Otra vez No sonó el despertador Les juro que puse mi alarma No me corran Por favor Tengo familia Ay, si hacen su trabajo Nadie los va a correr Así que A Tra Baja Ay, tranquila Ya estamos al aire Perdóname Arturo Es que Alguien tiene que poner orden Bueno En otros temas amigos Es momento de mi sección Prehistórica Ay, ¿y esta cuádez? ¿Es nuevita? Es algo que quiero probar Algo nuevo Noticias del pasado Para ayudar al presente Ay, a ver yo ¿Sabían Que los antiguos mayas Veneraban al jaguar Como un animal sagrado? Ay, es lo que iba a decir Me lo sacaste de la lengua de lagartija Ay, perdón Síguele, síguele En fin Para los avanzados mayas Este majestuoso felino moteado Era conocido como Balam Eh, y reinaba sobre la noche Las cuevas Los montes Y las selvas Una reinota Como yo Ay, además Su piel manchada Parece noche estrellada Eso me recuerda Una canción de cuna Que cantaba mi babita Estellita ¿Dónde estás? Su piel Dorada con negro Era interpretada Por nuestros antepasados Como que el jaguar Era el sol Que mantenía vivo Al universo Oiga, no quiero interrumpir Pero este ya se durmió Claro Porque el jaguar Mantiene gran parte Del equilibrio De un ecosistema Como yo en el set Además El jaguar Tiene 575 caballos De fuerza Es un deportivo Incomparable Y no sé ustedes Pero yo ya me vi manejando Un último modelo Por la Riviera Maya ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Wii! Por sí ¿De verdad? ¿No te importa lo que estamos hablando? ¿No te importan Los jaguares? ¡Mucho! Hay que lavarlos Encerarlos Llevarlos al servicio Que no estamos hablando de coches Ay, tranquilo Estoy jugando Claro que quiero protegerlos Pero es que Esos gatotes son muy Pegrilosos Devoran vacas Gallinas Cerdos Una vez Me amarraron como puerco Ay, eres un puerco Pero sí sentí que me iban a comer Ay, mucha gente mata jaguares Para proteger a su ganado Pero se les olvida Que los humanos Son los que invadieron La casa del jaguar Por si ya La neta agarra la onda La verdad es que El tema de los jaguares Es muy delicado ¿Saben? Estamos perdiendo A nuestros animales Más bonitos Del planeta Tierra Por eso hay que Convivir en armonía Claro Como tú estás Grandotote No te preocupa Que esos manchados Se manchen contigo Manchas Manchas negras Y gallinas Clado Huevos Limpias Esa es La solución Ancestral A la extinción De los jaguares ¿Qué? De hecho En Quintana Roo La marcha urbana Ha robado más del 50% Del hábitat del jaguar América Ay, hay que devolverle Su casita al jaguar Bueno, sí Pero antes Vamos a unos comerciales Regala amor Cada muñeco del Dr. Simi Está hecho por manos De personas con discapacidad Por eso son únicos Y hechos con amor Encuentra a este galán De talla internacional En farmacias similares Y llévalo contigo Al comprarlo No solo adquieres Una obra artesanal Creas más empleos Para personas Que merecen Nuestra admiración Ay, Arturo Amo tu contenido ¿Algún día Me vas a llevar A recorrer los manglares? No creas, Betty No te puedo llevar Tan lejos Necesitamos que aquí estés Porque eres una gran jefa De redacción Y tienes que seguir Guiando al equipo Ay, oiga Y hablado de equipo ¿Alguien vio al Dr. Simi? Dijo algo De que soñaba Con ser una flor Y terminó de doctor No sé A todos les está pegando La calor Uf Ay, estuvo fuerte Órale ¿Y ahora qué le pasó, Doc? Vengo de plantar Los primeros mil árboles De 28 mil a reforestar En 335 hectáreas De Quintana Roo ¿Y usted solito? Dos preguntas ¿En qué parte? ¿Y cómo le he ido Para ir tan rápido? Bueno, la primera es fácil Los sembramos Donde más benefician Al ecosistema En los ejidos De Cha Santa Cruz Chanca Y Yoactun En Quintana Roo Ah, ¿y la segunda pregunta? Ah, un mago Nunca revela sus secretos Y un doctor menos Pero te diré Que donde haya Una farmacia similar Habrá un Dr. Simi Trabajando por la salud Y el bienestar No solo de la especie humana Sino de todos Los que habitamos Este planeta Por eso creamos E impulsamos Simiplaneta ¿Y doctor ¿Qué tipo de árboles sembró? Porque la verdad Es que ya se siente La sombra aquí Y estamos re lejos ¿Verdad que sí? Es que con pequeñas acciones Y en otra la diferencia Sembramos árboles Como la caoba El cedro Y el salam Que son especies endémicas De la región No se trata solo De plantar árboles Solo por hacerlo No, 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 no Sino que se trata De restaurar El paisaje original De esas hermosas selvas Y ya que de fresco No les dan ganas De bailar ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Vamos a bailar Báilemos ¡Trabajando! ¡De México para el mundo! ¡El cilipacito! ¡El cilipacito! Báile conmigo El cilipacito Te arreta Que lo hagas igualito Un poquito Para adelante Y para atrás Se sienta La cadera Se tiene Se tiene ganas ¿Dónde se fueran? Oigan, ¿por qué me dejan solo? Digo, está bien Que yo esté un poquito sudado Pero no es para... Bueno, para olvidar el calor Un reto de humor Vamos a ver Entonces, venga Ahora sí Nuestra sección de humor El que cuente el mejor chiste de jaguares Se gana ¡Jaguar! Último modelo, ¿verdad? Una lancha O un yate precioso Un crucero Una... Una... Una mansión con alberca Un viaje conmigo A sembrar árboles Por toda la República Mexicana Trabajando codo a codo Con los municipios Y sus comunidades ¡Ay! Yo tengo unos buenísimos ¡Buenísimos! ¿Qué le dijo? Un jaguar A Oto ¿No? ¿Nadie? ¡Ay! ¡Pues jaguanchu! Oto, Oto, Oto ¿Qué hace un jaguar En una tintorería? Eh... Sacarse las manchas ¿Ah? Ya te lo sabías, ¿verdad? ¡Pas de mal en peor! Último, último, último Estaba el jaguar A punto de cenarse a la abuelita Y ella le dice Oye, jaguacito pechocho Y esos corrillos tan gandotes Que me foran hasta el camarazón De una tortuga gigante ¿Por qué los tienes? ¿Y saben qué le contestó? Rendimos Nada, los jaguares no hablan Eh, creo que gané sin concursar Si quieres ganar, debes contar, ¿eh? Está bien Dos doncellas encuentran una rana ¿Qué les dice? Ey, soy un comediante Pero un demonio me convirtió en una rana Si me besan, viviremos felices para siempre Entonces, una de las doncellas agarra al sapu Y lo mete a su mochila Como Arturo con mis aguas Y la otra doncella le dice Oye, ¿pero no vas a besarlo? Y la primera le responde No, puedo hacer más dinero con una rana que habla Que con un comediante ¿Y el jaguar? En la selva, ¿y tú? Ay, bueno Pues ni hablar, este Lo iremos en otra ocasión Tú eres un tiranosaurio y yo una... ¡Ay, estamos al aire! ¡Ay, qué tal, amigos! Bienvenidos otra vez a la neta del Simi Planeta Y tenemos a la hermosísima Andy ¡Ay! Betty, ¿cómo estás? Ay, bien, amiguis del alma Ay, ya te extrañaba Ay, yo también a ti Oye, ¿y ahora con qué nos vas a sorprender? ¿Qué animalito nos traes? Oye, ¿qué tanto te gustan los animales? Ay, pues me gustan mucho en la hamburguesa, en pan de caja Oye, yo hablaba de estos animales Ay, ¿qué es eso? Oye, Betty Es importante que no te asustes Esta es una serpiente voladora ¿Serpiente? ¿Tiene alas o qué? ¿Por qué dice que es voladora? Esos animales se caracterizan por vivir en las copas de los árboles Y justo tienen unos pliegues o dobleces que hacen Cuando se avientan de un árbol a otro y parece que vuelan Ay, no, Andy Pero es que estos animales, mira Yo ni en la prehistoria los soportaba Había unas serpientes enormes en esa época Y no me lo pongas en la cabeza Ay, no, no, no Oye, tienes que saber, Betty Que estos animales son inofensivos y no tienen veneno Así que de alguna forma es seguro que las estemos manejando Pero también hay que saber Que si no tenemos la experiencia para manejarlos No hay que estarlos agarrando también de vida libre Oye, oye, Andy ¿Y estos animales no comen dinosaurios? ¿Dinosaurios? No, no comen dinosaurios Pero también se le conoce como tigra cazadora Estos animales se alimentan principalmente de aves Así que no tienes por qué asustarte Las serpientes también son el método más seguro Para el control de enfermedades y de plagas En nuestro hábitat natural En las selvas, en los bosques, incluso en los desiertos Oye, Andy ¿Y de dónde trajiste a este bivorón? Este animal pertenece a una reserva Que se encarga de rescatar las selvas mexicanas Y también de conservarlas Este animal lo podemos encontrar en el sureste de México Pero también lo podemos encontrar en parte de Centroamérica Hasta el norte de Argentina ¿Qué? Estos animales se llaman ectotermos No tienen una temperatura constante Como la mayoría de los mamíferos O incluso algunas de las aves Mientras exista calorcito Estos animales van a tener un metabolismo acelerado o rápido Y cuando exista frío se van a alentar Incluso muchas veces los reptiles Entran en un pseudo letargo o hibernación Oye Andy ¿Y estas serpientes cuántos bebés pueden tener de un golpe? Estos son ovíparos Lo que significa que ponen huevos Y pueden llegar a tener de 30 hasta 50 crías Un dato curioso es que muchos de los animales Que se reproducen muchas veces o tienen muchas crías Son también los animales más amenazados ¿Y quién se come a estas serpientes? O sea, ¿quién las atacan? ¿Quiénes son sus depredadores? Principalmente el humano Pero también existen por ejemplo aves rapaces O algunos carnívoros que viven en las selvas Donde pueden tener este tipo de depredadores Una característica también de la tigra cazadora O de la espilotes Es que ellos alimentan mucho de los huevos de nido Al igual que de otras aves Oye Andy ¿Y si yo quisiera ¿Podrías tener una de estas de mascota? Hay que recordar que la fauna silvestre Tiene que mantenerse en su hábitat No hay que tenerlos en casa Oye ¿Y tienen algún otro problema que enfrenten? Principalmente la deforestación de su hábitat Ellos viven en las copas de los árboles Así que muy importante Que también Aunque no vivamos en la selva Podemos conservar las selvas Incluso desde la ciudad Evitando la contaminación Y también evitando la extracción de fauna silvestre Oye Eso que dijiste que eran voladoras O sea que se lanzan desde la copa del árbol Imagínate Brincan Están en una copa del árbol Y brincan hacia otro árbol La verdad es que si nos llegamos a encontrar una serpiente En los árboles Va a estar a muchos metros de distancia de nosotros Es como si yo te la pusiera aquí, Betty Y se pueden quedar ahí Durante muchísimo tiempo En la copa de los árboles Y ahí vivir para siempre Ay, qué linda, Andy Qué linda Bueno, te agradezco mucho, Andy Que hayas venido Y nos hayas mostrado A este hermoso ejemplar Nos vemos otro día En la neta Del Simi Planeta Ay, lindísima Ay, corazóncito Ay, mi amor Ay, ay Dañar la naturaleza Es mal negocio Pésimo Un informe del Banco Mundial Estima que un colapso de los ecosistemas Podría costarnos Más del 2% Del Producto Interno Bruto Mundial Que son Unos 2.7 billones de dólares Antes del 2030 ¿Saben lo que podríamos comprar Con 2.7 billones de dólares? ¡100 mil jaguares! Y no estoy hablando del animal Sino del coche Y muchas casas Y teléfonos Y juegos Es más Hasta un planeta nuevo ¿Por qué no lo pensé antes? Mejor aquí corrió Que aquí murió Denme el dinerito Y a comprar planeta Por si Empezaste muy bien ¿Cómo que comprar otro planeta? Si este es el único que tenemos Por eso digo Que hay que revertir Los modelos de consumo ¿O qué escuchaste? Revísate las orejas Por si Está bien, perdón Vamos a reciclar Esas botellas de agua Y no rompas más Mi pobre corazón Y a ustedes Se les va a romper el corazón Por lo que les traje Miren Correos de los fans Correos Amo esa parte A ver Uno de Tanzania Perezoso ¿Quién arregla tus greñas? ¿Mi hijo quiere peinarse igual? Otro Betty Amo tus escamas Otro Arturo Gracias a ti Mis hijos reciclan Oye, muy bien Arturo Y para mí A ver, para mí Dicen Doctor, cada que baila El simipasito Mi esposo se pone a cantar Y salimos a regar las plantas Miren que tal Esas palabras nos alegran el corazón La verdad, pandilla Sí, cómo no Sigan enviándonos sus mensajes Para estar en contacto Ay, ay Me acabo de acordar De otro chiste buenísimo Que es una vaca Meditando con los ojos cerrados El tiempo se acabó, Pérez No, ándale, ándale No más tantito Ay, que no Tranquila, Betty Pues vas a provocar un terremoto Ay, bueno Me calmo porque tú me lo pides Leche concentrada Vaca meditando Leche concentrada Mejor acompáñenme a reciclar Pero el sentido del humor de Pérezoso Este fue su noticiero similar Siniplaneta Con Arturo y su pandilla Ay, que es eso de leche ¿Qué es eso de leche? ¡Gracias!